Siempre que me acuerdo de ti Se me hace un nudo en la garganta Y es que te extraño en mis brazos Y tu amor me hace falta Siempre que te salgo a buscar Y me encuentro con tus amigas Me dicen que tú me extrañas Y que nunca me olvidas Y tú me vas cuando yo Voy llegando al mismo lugar Y te vas y me dejas Con el alma toda hecha a pedazos Ah, pero como duele este adiós Ah, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Y por siempre la reunión Siempre que te salgo a buscar Y me encuentro con tus amigas Me dicen que tú me extrañas Y que nunca me olvidas Y tú me vas cuando yo Voy llegando al mismo lugar Y te vas y me dejas Con el alma toda hecha a pedazos Ah, pero como duele este adiós Ah, vuelve mi amor